Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Umidigi F1. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla. Aquí pulsamos Fondo de pantalla y Fondos de pantalla a la primera opción. De aquí podemos elegir un fondo preinstalado o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Mis fotos. De aquí elegimos una foto. Aquí podemos editar un poquito la imagen. Y pulsamos Establecer fondo. Ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de pantalla de inicio o de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción. Esperamos un poquito. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla ya está cambiado. Y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!